Es un poco de tortícolis No manches con el suéter de fallo Ay, es verdad No, no, no Esto es parte del rol, espérate Es una furra, tiene una cola Mira, tiene una cola Jálasela, jálasela No me la jalen, no me la jalen, es incómodo Cuando me la jalen A cambiar de skin ¿Dónde? Furro Teresco le jala la cola ¿Qué les pasa? Son dementes Yo no tengo cola, mírame, yo no tengo cola Yo soy normal